muy buenas familias hoy vamos a ver algo bastante guapo y es cómo es vivir en méxico para los extranjeros a una pregunta que mucha gente se hace y que hoy vamos a salir de dudas de las manos de rusos reaccionan que qué mejor ejemplo para explicarte de primera mano esta pareja tan idealizada como el turista perfecto y el anfitrión perfecto porque están haciendo cosas increíbles me lo paso muy bien viéndolo y tenemos cositas pendientes así que vamos a ver cómo lo hacen y a ver qué nos cuentan sobre todo de las experiencias que tienen imagínense ha pasado seis meses ha pasado seis meses llevan ya me encanta el saludo que tienen tío el saludo que ente que tienen de principio medio año que estamos viviendo en méxico y estamos viajando por méxico y parece que es nuestra segunda casa verdad verdad amigos y también quiero decir que estas seis meses ha pasado en cómo estamos cerrados los ojos y abrimos y hoy además bueno voy a pausar para interrumpirlo además le ha pillado fuera el estar en méxico le ha pillado fuera de todo el problema que tienen ahora con lo de rusia la verdad que el destino estaba escrito no sé vosotros qué pensáis que rápido amigos en méxico tiempo pasa muy rápido no como en rusia porque aquí tuvimos muchísimos muchísimas nuevas cosas una grande experiencia estamos súper felices todos los días que cuando te diviertes tu día a día divertido y conociendo todos los rincónos pasa el tiempo volando conocemos diferentes estados como ciudad de méxico como estado de méxico michoacán jalisco oaxaca quintana roo quintana roo entonces conocemos seis estados no es mucho todavía no es mucho porque méxico tiene 32 estados dios ustedes no saben pero nosotros le queda todavía en rusia planeando nuestro viaje hablamos con el ya que creo que en este viaje vamos a visitar como media de estados de méxico vamos a viajar muchísimo 15 16 estados definitivamente pero llegamos a un nuevo estado y hay tantas cosas que es imposible de estar menos de dos semanas y no puedes acabar a todos estados donde estábamos tenemos que regresar y amigos y de verdad que son 32 países en un solo país no es sólo palabras es realidad también verdad que cada estado tiene su propia cultura sus propias tradiciones su gente amigos gente en cada estado son diferentes y eso es lo que más me gusta a mí cuando nos preguntan cuando visitan monterrey cuando visitan pueblo cuando visitan tijuana chihuahua vemos y no podemos responder a cada uno pero en este vídeo queremos decir que con muchísimo muchísimo gusto vamos a viajar a más estados pero poco a poco porque nos gusta muchísimo disfrutar no ir corriendo como llegar ver ciudad cual crees que sería su profesión latino y por qué es eso para ir diferente sí amigos y no es nuestro último viaje a méxico vamos a regresar a méxico muchísimo muchísimas más veces y durante toda nuestra vida con mucho gusto queremos vivir en rusia y queremos vivir en méxico pero no se puede vivir en dos países al mismo tiempo vamos a vivir un tiempo en rusia porque ahí vivo nuestros padres ahí vivo nuestros amigos nuestros lugares de infancia y rusia es también es nuestra patria como méxico méxico nos encanta muchísimo y ahora también es nuestro país porque aquí nos sentimos como en casa y esto es gracias a ustedes gracias a su apoyo a su ayuda siempre ustedes encuentran a nosotros en las calles leemos sus comentarios sus mensajes y amigos gracias a ustedes sentimos aquí como en casa sí y también nos gusta muchísimo cuando ustedes dicen que con nuestros vídeos también ustedes conocen su país porque intentamos encontrar lugares muy culturales o muy importantes para méxico así hasta yo recuerdo cuando estábamos en oaxaca en un mercado de 20 noviembre cuando regresamos la segunda vez a oaxaca y comimos allá nos encuentran dos chicas y ellos dijeron a nosotros que gracias a nuestros vídeos vinieron a oaxaca oaxaca para comer donde nosotros comemos porque hicimos algunos tips en nuestros vídeos donde comer o qué ver y estábamos como muy orgullosos y felices y esperamos que algunos de ustedes nuestros vídeos también ayudan a divertirse o aprender algunas cositas o ver algo que hay en otros estados sí porque en nuestros vídeos a mí me encanta vivir esta experiencia y mostrar nuestra experiencia en méxico no sólo porque nos encanta muchísimo esto sino también queremos que este vídeo va a ser útil para ustedes que ustedes pueden encontrar algunos consejos o tips que hacer o cómo divertirse o qué crees que dirán en nuestros vídeos todos los lugares que recomendamos si es una comida un hotel un tour un autobús todo lo que enseñamos es para ustedes el recibimiento que tuvieron allá en méxico fue espectacular cuando llegaron sobre méxico solo las cosas buenas no cosas malas pero amigos tenemos esta experiencia en méxico por ejemplo si no encontramos alguna experiencia mala en méxico o algo que no nos va a gustar claro que nosotros vamos a decir a ustedes y no vamos a mentir que nos encanta todo por ejemplo si especialmente esta cosa no nos encanta no vamos a decir todo o si no queremos comer algo no lo vamos a comer solo por el vídeo si no queremos no comemos como por ejemplo yo todavía no estoy acostumbrada a comer mucho picante y no es si no quiero no como porque no es obligatorio y me flipa el picante me encanta amigos y siempre decimos sólo verdad nunca mentimos sobre esto y además nos gusta mucho que nos visitan nuestros amigos porque queremos enseñar a ellos todo lo que estamos aprendiendo en mí no hay que viajen verdad seis meses cuando preguntan qué tal méxico que les parece méxico nuestros amigos desde rusia decimos que tienen que visitar méxico y ver todo lo que vimos nosotros vivir todo como vivimos nosotros porque méxico es mágico amigos como méxico no hay dos estábamos en nueve países y porque antes viajamos muchísimo también estábamos en grecia en alemania en españa en filanca en bélgica en holanda en turquía pero para nosotros nos encanta muchísimo de todos estos países méxico porque tiene todo y comida y las playas yo creo que son las playas mejores del mundo hace poco tiempo estábamos en rivera maya y yo quiero decir que méxico tiene las mejores playas del mundo de hecho ya lo he dicho muchas veces cancún es un destino turístico brutal aquí en los años 90 era el número uno en las vacaciones perfectas de los españoles era cancún y ahora en la riviera maya y a mí personalmente me encanta el tema de las inmersiones en tiburón o sea te meten en una jaula vas al mar te meten una jaula y te meten una zona donde están nadando libremente los chiburones blanco esto sí estoy seguro nosotros nunca en la vida vimos estas playas y hasta que tomamos fotos y cómo podemos creer que es verdad que son verdaderos colores de agua tan bonitos que se puede ver no sé en películas para nosotros sí en serio cuando estábamos en el sur de méxico en huatulco o puerto escondido estaba tan sorprendido de calor de agua tan caliente que entras hace mucho calor en la calle pero no importa dentro de agua hay muchísimo más calor wow amigos yo estaba en mi vida yo nunca sentí algo así en mi vida en agua amigos hasta que cuando duchando me no hago agua agua tan caliente como en el mar en méxico aquí el agua la playa en el mar está fría muy fría de esto en ribera maya estábamos sorprendido de color de agua agua turquesa de ribera maya que parece que es de una película parece que es de una película muchísimo calor pero arena es fría y fresquita fresquita y no tienes que llevar tus chanclas y porque no te quema nada no te quema tus piernas y de verdad amigos es como haces filtro en instagram en tus ojos cuando ves este color de agua yo no podría creer que es agua real en serio wow un primo mío es que la luna de miel cuando se casaron hicieron un viaje a ribera maya y otro hizo un viaje que parece de película todos habitantes de méxico como iguanas varios pájaros aves coache nos gusta muchísimo todos animales que vivan acá nos encantó hacer snorkel porque era el increíble snorkel yo no sé si en algún otro lugar se puede hacer lo mismo pero estas cosas impresionan muchísimo y además yo quiero decir que me gusta muchísimo tradiciones de méxico de diferentes estados y ya visitamos varias cuestiones varias fiestas varias días tradicionales importantes para mí aparte de la tradición me gusta mucho como lo que la tradición eso está guapísimo a mí lo que me gusta aparte de lo de las tradiciones lo que representa pero luego aparte la gente como la afronta tío eso me flipa la gente la importancia que le da como lo disfrutan eso compartimos compartimos y este día tenemos en nuestros corazones porque era algo súper súper fantástico sí y de verdad estamos a veces estamos en nuestra casa en nuestro departamento como locos porque cantamos las canciones indicadas cada uno yo aquí katia en su habitación cantamos un lindo para bailar la bomba siempre cantamos para bailar la bomba que es pegadiza no lo siguiente todos canciones completas si sólo la o por ejemplo cumbia de los ángeles asturias y tú te vas claro que no conocemos todas palabras por falta de saber español sí o por ejemplo esta canción que yo recuerdo en fiesta de xochimilca buenas tardes todos no voy a continuar pero todos saben y yo sé que los maryachas están creando esta canción depende de la gente depende de la situación yo siempre intento en mi cabeza crear algo pero por falta español por falta palabras en español para mí es un poco difícil de hacer rimas además en este medio año también rompimos piñatas y es lo más divertido que podemos hacer en la fiesta y tenemos que hacerlo aquí se llevaba mucho ante el tema de las piñatas para los cumpleaños y todo ya no es divertido romper piñata es lo más divertido no menos divertido ver como aquí están rompiendo piñata como salen todos bombones a tu nariz a tu cabeza sí y como hicieron fiestas como posada o 15 años en un pueblo mexicano como por ejemplo toda la familia sale y canta por ejemplo y están recorriendo todo el pueblo y regresan a su casa y en fiesta de 15 años también con una orquesta hacen este fiesta que todo el pueblo está observando y saben que aquí hay una fiesta de esta familia y es muy muy bonito amigos yo nunca vi en mi vida algo parecido aquí tampoco se estila en este vídeo también muchas gracias a ustedes que nos inventaron a compartir con ustedes sus días importantes sus entrenamientos sus fiestas muchas gracias a todas familias que nos ayudaron y enseñaron y explicaron todas tradiciones porque estos días son inolvidables vamos a recordar toda nuestra vida siempre vemos los vídeos en los móviles las fotos y recordamos estos momentos increíbles y lo único que faltan muchísimas fiestas para nosotros como cumpleaños como boda mexicana boda tradicional mexicana y también siempre se puede repetir varias fiestas con gusto siempre esperamos sus recomendaciones sus mensajes leemos con gusto y claro que aceptamos sus invitaciones y además a mí me gusta muchísimo probar diferentes cosas en México que en mi vida en Rusia yo nunca puedo probar aquí hay de todo hasta que vienes a un supermercado y encuentras cosas súper normales para ustedes que son mega originales del supermercado extrañas para nosotros y nosotros necesitamos una vida entera para probar todo solo de supermercados sino también encuentras diferentes puestos en las calles diferentes restaurantes, buffets, diferentes bares y comida callejera mexicana y en cada lugar en cada estado hay su propia comida puedes llegar a Michoacán y probar carnitas de Michoacán puedes llegar a Yucatán y probar su cochinita pibil en Ciudad de México puedes comer tacos el pastor en Oaxaca puedes comer tortas ahogadas y tomar tequila y además cuántas bebidas hay amigos es impresionante para ustedes es súper normal que tienen tepache, tejate y muchas muchas cosas más pero yo siempre estaba acostumbrado de tomar té, refrescos y jugo algo sí pero aquí hay una gran variedad de bebidas y de comidas yo creo que México es el país muy muy rico en su gastronomía, no yo creo que, estoy seguro que es así y es difícil de estar en dieta aquí, difícil yo intentaba hacer todo lo que puedo pero no ayuda y amigos yo creo que cuando vamos a regresar a Rusia nos van a preguntar por qué ustedes tienen sus kilos extra no solo en maletas sino en su cuerpo sí y yo voy a contestar que es vitamina T, es vitamina T, es cerveza mexicana, tequila, tepache, pulque y muchísimas cosas más y además vemos sus comentarios que ustedes también se notan que tenemos extra peso sí y además a mí me encanta muchísimo cambios de clima, depende de estado, hace sol, está lloviendo, está nublado, hay nieve en las montañas y toda naturaleza gracias a esta se ve diferente, maravillosa y me encanta muchísimo hay muchos contrastes, eso es increíble, eso es maravilloso nos encanta nadar entre peces la contraste, cada viaje, algo diferente sí fue gran sorpresa que hay bajo del agua, que hay una vida yo creo que este invierno es el mejor invierno de nuestras vidas lo más coloroso y es el primer invierno cuando llevamos pantalones cortos y camisetas en nuestras vidas nunca, nunca estábamos en un invierno tanto vidente claro, es que en Rusia flipa, ¿no? el frío y amigos, podemos decir muchísimas cosas no había caído, pero en verdad no hay que cambiar hablar durante horas, hablar durante el día sobre México pero ustedes no pueden escuchar nuestro vídeo como dos horas, ¿verdad? sí por eso tenemos que hacer varios vídeos, porque es muy difícil para ustedes sí, por ejemplo, cosas que nos gusta en México o cosas en México que no puedes encontrar en Rusia o por ejemplo cosas que Rusia tiene que aprender de México y ahí podemos hacer muchísimos vídeos porque tenemos tanta experiencia de estar en México y tenemos muchísimo que decir sí, y claro que es la verdad que está bastante guay, ¿eh? porque es que seis meses, tío es que le ha dado tiempo a ver casi nada todavía es que le quedan mucho más de la mitad esperamos suscripciones y sus comentarios ¿qué vídeos quieren ver en nuestro canal? eso digo yo, ¿qué vídeo queréis que deberían subir el próximo? ¿qué vídeo creéis que deberían tener el próximo que digáis? tienen que visitar este sitio una cosa de la que a mí me gusta eso y no había caído el contraste del invierno ruso con el contraste de estar en manga y pantalón corto en invierno, eso para ellos tiene que ser el cambio más grande que en su país pueden estar a menos 15 grados y ahí a lo mejor están a 22 el cambio más bestia, tío me encanta la experiencia que tienen yo creo que es más que evidente están enamorados o no, enamoradísimos del país y luego aparte las cosas que están haciendo y visitando tienen ganas de quedarse lo que pasa que es normal ¿no? que vuelvan a su país para estar con su gente y ahí están ellos dos solos es algo normal ¿no? que quieran volver y estar allí pero apenas que vuelvan yo creo que lo van a hacer todavía mejor que ahora imagino que lo planificarán más en vez de estar allí y hacerlo sobre la marcha imagino que lo tendrán todo planificado la verdad que bueno me lo esperaba bien y ha estado súper bien así que nada espero en el siguiente vídeo un abrazo familia chao chao